Todavía no sabes que regalar estas comuniones, Bazar Pasaje nos propone auriculares y altavoces bluetooth, tablets y juegos musicales como este karaoke. Gracias Yolanda por tu recomendación, que momento más bonito el día de la primera comunión. Bueno amigos, nos hemos acercado hasta el circuito de autocross de Motorland porque aquí mañana sábado se va a disputar el Duatron Cross Escolar, valedero para el campeonato de Aragón. Cerca de 100 atletas de diferentes categorías disputarán dos carreras a pie y una carrera de bicicleta de montaña. Y hablando de bicicletas de montaña, también mañana sábado se celebra la primera cicloturista de BTT de Binaceite, una prueba incluida dentro de la intercomarcal de BTT. Y este fin de semana también tenemos dos citas de motor, la primera aquí en el Bajo Martín, en el Albalate, se celebra el Slalom de Albalate de Arzobispo, prueba del campeonato de Aragón. Y aquí en Francia vuelven las motos con el gran premio de Francia de MotoGP. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! ¡Nos vemos! Cientos de ideas para la primera comunión en Bazar Pasaje.